Vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con un matinal. Fue víctima, ¿sabes de qué? ¡De la piranía depredadora! Oye, vámonos a la viña, vámonos a la viña, hagamos comerciales, hagamos comerciales. Porque Luis Andoval estuvo toda la noche, después de haber sido vilipendiado por los colegas, después de haber llorado, haberse tomado una agüita de melisa, vio con el reporteo de que un matinal no va a viña. ¡No! Exactamente, queridos amigos, porque fíjense que animadores, periodistas, productores, tenían sus maletas listas, sus vestidos, su make-up, las joyas, los zapatos, las charas. Y la verdad es que quedaron con todo aquí. ¿A dónde? Le hicieron el medio cuello, así, güey. ¡No! Le dijeron, ustedes, chiquillos, no van este año. Al festival de Viña del Mar. Y tú me dices TVN, me muero. Canal 3, me muero. Uno de esos matinales, querida Paula, que ustedes están viendo ahí, se baja definitivamente del festival de Viña del Mar. ¡Oh! Un matinal que había anunciado con bombos y platillos que estarían presentes en esta versión del festival, que no iban hace mucho tiempo a cubrirlo. Y justo ahora decide la producción o el mismo canal o el jefe máximo de que nos va esta producción al festival de Viña del Mar. Te tengo una pregunta, Luis Sandoval. Dígame, señorita. ¿Ese matinal había promocionado su visita a Viña del Mar? ¡Exactamente, querida Paula! ¡Ese matinal! Lo habían anunciado. ¿Había anunciado nos vamos todos a Viña? Lo habían anunciado, nos vamos todos a Viña. Habían anunciado que iban a la gala. Habían anunciado que iban a estar ahí con bombos y platillos instalados en la quinta región para todo Chile. Con esa brisa marina, transmitiendo para todo el país. Entonces, Luchito, porque mira, la gente... ¿Zona latina? No, no, no. Mira, la gente acá se manifiesta y dice, por ejemplo, Mr. Roa, que trabaja, ¿no es cierto?, en Canal 13. Él pregunta, él trabaja con la Priscila y dice, ¿qué matinal será? A otra, por ejemplo, dice, Seul Boy, dice, Mega no, porque Mega ya se va, porque lo anunciaron. Mira. Dice acá, la Jacqueline de 248 dice TVN, por lo que pasó también un poco con la... No, no lo creo, Lucho, porque TVN en el canal oficial, po. Pero pueden oír igual, po. También pueden oír, ustedes saben que TVN está en cuarto lugar, no logra salir a flote y no sería... Y por lo que pasa también, coña Mila, pero lo que me llama la atención de lo que dice Luis es que ya anunciaron que iban con bombos y platillos. Entonces, quiere decir que efectivamente ese matinal fue víctima de... ¡La piraña devoradora! Obvio, porque iban, po. O sea, ellos anunciaron que iban. Un periodista, muy amigo de ustedes, estaría llorando por los rincones, porque no va a vivir. Un periodista que fue compañero tuyo, que apareció en un diario contigo cuando te llevaba en el... No, cuando tú lo llevabas en el auto. No, porque acá dicen que no, porque Mega ya avisó que se iba, amiga. Si la Karen Silvia el otro día hizo como un... Hizo como un cuestión. El Nepe también dijo que se iba, amigo. El Repe. El Repe dijo que todos se iban. No, pero si el Nepe también dijo que se iba. Así que ellos no pueden ser. El Repe con la Priscila no puede porque la Priscila va a ser la jurado. A ver, Lucho, te ajustamos. Que me voy a revelar en este preciso momento cuando estamos en primer directo. ¡Ay, la bola, la bola! Que fue víctima de la piraña devoradora del matinal que no irá al festival de viñas. ¡Pasa piraña maravillita! Y se bajan las ilusiones, las esperanzas de estar con la antorcha y la guiota de plata. A la cortina, es para que el director te ponga la música. ¿En serio? Sí. Aquí viene la piraña devoradora. Era la piraña de Luchito, Luchito. Era la piraña, era la piraña, era la piraña. Bueno, les quiero contar que la piraña devoradora de 2024 afectará nada más y nada menos que... ...y la hayan promosorado. No, 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 no. Es que te juro que me lo puedo... ¡Qué malibar! ¡Exclusivo! Es de malda. ¿Qué te lo digo? Y lo estáis celebrando, y escucho una maldad. No, lo estoy celebrando, me da pena. Esa piraña está muerta en la risa. Mira. Está muerta en la risa. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que me da la pena que todos hayan estado listos con las maletas, viendo los vestidos, los trajes para el día, para la noche, la escenografía, la promoción. Habían empacado el Ray Filter. Ay, no. El Ray Filter. ¡No! Ese que uno se pinta, ese Pablo no se pintaba acá blanco, ¿te acordáis? Los sombreros para el sol. La animadora. Las gafas. Había puesto el rayito de sol en su maleta. Ay, no. Con brillantina. Con brillantina. ¿El olor a coco? Olor a coco y a plátano. Y estaban listos para ir. Oye, ustedes van a ser súper raros. Súper raros en el mercado. Porque eso es el olor que hay para los conocedores. Coco, Monoy y plátano. A ver, Daniel, mira, nuestro director como que habló. Una voz del Olimpo. A ver, repite, Dani. ¿Qué dijiste, Dani? Ah, ya, de nuevo. La gente está preguntando si Candy está viva, amiga. La Candy duerme plásticamente. Candy, ¿quieres saber qué? Cuando tú la sacas, le queda la... Me queda la cara, mire. Oye, el matinal, queridos amigos. En forma exclusiva le votamos hoy día. ¿En qué te lo digo? Que ese vasca de Villa 2024 es nada más ni nada menos que... ¡Mucho gusto tenerlo! ¡No! ¡No! ¡No van al festival de Villa! ¡Lo tenían todo preparado! ¡Lo habían anunciado con bombos y platillos, Paula! Por favor, necesito los motivos. Cuenta y exagera, pero ya. Bueno, tengo la respuesta en forma exclusiva de lo que dice su animador principal, que es José Antonio Neme. Y él me cuenta una versión que obviamente yo transmito esta tarde a través de la pantalla de Ketolo. ¿Pero qué va a hacer Neme con los chuganchus? ¿Cómo se llaman esos zapatos finos? ¿Chuganchus? No, hay uno como un chino. ¿Chuganchus? ¡Chuganchus! ¡Gimichu! ¡Hay que ignorarte! ¡Nuestro homeless se pasa de exquisito! ¡Chuganchus! ¡Gimichu! ¡Gimichu! ¿Qué va a hacer Neme con los Gimichu, amigo? Oye. Con los Lavotan. Es confirmado, ¿verdad? No se habría bajado. Está confirmado que no va. Mira, yo le pregunto lo siguiente a José Antonio Neme. Ustedes han siempre hablado con él, nos saludado, nos conversado. De Clever a Clever, periodista inteligente. Luchito, ¿saben que está a punto de ser víctima de la piraña de Neme? Estúpido. Oye, esto le pregunto, le digo, amigo, ¿es verdad que ya no van como matinal a viña? Lo habían promocionado, ¿por qué se bajan? Le pregunto a José Antonio Neme, y esto es lo que me responde. Hola, Luchito. Incendios. Incendios. ¿Eso te manda él un WhatsApp? Sí, en un WhatsApp. Me dice, incendios. Igual es como el eje de la agenda, creo yo. Tampoco somos el canal organizador. No. Y la catástrofe en la quinta región fue demasiado extensa en lo que dice Neme. Por prudencia, preferimos bajar la operación o funcionar sencillamente desde Santiago. Ya, pero yo tengo una pregunta. Si es tan así, de que ellos decidieron bajarse y todo, ¿por qué no han hecho un comunicado público? ¿Por qué? Porque si ellos hicieron un video tan pomposo, ¿verdad? Yo vi a Karen y a Neme Felices en Viña, porque ya fueron un poco de avanzada. ¿Por qué no han hecho absolutamente nada? Entonces, a mí me parece, perdón, yo soy más maléfico y yo creo que ellos fueron víctimas de la piraña devoradora. Aquí algo sucedió. Cuando Luzto termine, yo tengo la contraparte, Luzito. Oye, la gente te hizo que no anunciaste el golpe, como mi golpe. Perdón, la cortina de Luis es... Mi golpe. Ya. Muchas gracias. Continúa con mi golpe. Sigue. Dice José Antonio Neme, por prudencia, preferimos bajar la operación o funcionar desde Santiago. La pauta ha estado muy movida en verano intenso. La gente busca entretención, pero no ha abandonado el interés y la actualidad. Hay que girar el programa. No te puedes casar con un formato. Hoy menos que antes. Es lo que dice José Antonio. Y le pregunto si mandarán a alguien o se arrestarán de todo el evento. Ya, buena pregunta. Claro, muy, muy clever. Y me dice, va Andrés Cañulev y la Natacha. Dice... ¿La Natacha Kinski? No, la Natacha... ¡Qué Natacha! Que es bien bonita. Es muy bonita. Es como muy parecía a Natacha. Dice, una pareja joven, fresca. Se no la conozco. Andrés sabe mucho. Tiene archivo. Está perfecto. Yo me voy de vacaciones y estoy muro. ¿Sabes qué? Solamente te quiero decir algo. Que Neme, elogie tanto a Andrés, quiere decir que esta cuestión es mentira. Sí, oye. Porque eso es fatal. Paula, antes de tu información, solamente el chat está absolutamente on fire. Está on fire. Oye, me encanta el chat hoy día porque está súper interactivo. Y la gente dice, Caroline, CSP, Cañulev irá solo. Marce Cañulev estará en Meganoticias desde Viña. Elena, el toque que queda sigue hasta el 28 en Viña y Gilpue los lugares del incendio. Dice, opaso Ruth, cuídate Sergio, tu ojo casi se te sale. Hija, me lo den, sandé. Solo sopetón. Ahora dice, perfectamente puede abrir a Viña y seguir cubriendo los incendios. Perfecto, dice Pam Sandoval. Acá dice Isa Gutiérrez, me alegro que Cañulev no vaya. Todo se devuelve. No, pero él va, amiga. ¿No entendiste? No, él va. Él va, él va. Hoy el día están todos. Maricel dice, Cañulev, Barbie apenada. ¡Apenada! Oye, bueno, yo tengo la contraparte porque alguien de la gente que está escribiendo tocó un punto súper importante. Andrés Cañulev está contratado por prensa. Andrés Cañulev no es como parte del matinal. Y la Natasha Kennard también es de prensa. Ella en el fondo va como préstamo al matinal. Entonces, claramente, para cubrir espectáculos, los mandan sin ningún problema. Lo que a mí me cuenta alguien de la industria, y de verdad, chiquillos, es alguien bien importante, es bien relevante, que a mí me ha importado... Te creemos, tú hablas como gente muy importante. Sí. Tengo la suerte de que puedo hablar con algunas fuentes que valen la pena, digamos, comentarlas. Entonces, a mí me dicen, Mega sí se bajó. Y dicen que es por los incendios. Pero la verdad es por plata. Hasta la me quemó pegó un ladrido porque sabía lo que iba a decir, oye. Y todos en el medio saben que Mega está pasando por un dificultoso momento económico. Mega, que es el canal, uno de los canales líderes. ¿Se acuerdan que yo, el año pasado, dije que te lo digo que Mega había tenido una utilidad de 6.000 millones de pesos? 6.000 millones de pesos. Pero hicieron un mal negocio, vendieron una parte de su acción a Discovery, que es una cuestión extranjera. Y para revertir ese error, ese condoro, están pagándola pero heavy. Entonces Mega no tiene la plata para ir a cubrir el festival de niñas, que en el fondo sería como una friolidad y una friolera de plata gastada. ¿Sabes que yo en este momento...? Yo le creo a Neme, así como para terminar, yo le creo a Neme, yo creo que Neme es uno de los pocos que es bien honesto. Sí. Pero tampoco José Antonio Neme nos va a decir, no podemos ir porque el canal está pasando un momento. No, pero yo igual creó la versión de que efectivamente los incendios no es un momento para ir a celebrar o hacer una fiesta en la quinta región. Quiero terminar con su inocencia. Quiero tu cortina, Paula. ¿Cómo diría la señora de la dehesa? ¿Cómo diría esa señora? ¡Qué mega explicante! Ya, te quiero decir algo. Yo, en un ejercicio periodístico poco visto en la televisión, le pregunté a la patrona, a la griselda de Mega, a Karen Silvia. Y tenemos la respuesta. Pero, Paula, quiero por favor de nuevo que me ponga la cortina de la dehesa. ¿Qué diría la gente que me da noticia? Eso, con rabia. Con rabia. Bueno, el público... No, porque quedamos en Karen Silvia. Ah, perdona, dale, dale. Ahora vamos a develar, antes de que cometan más errores, porque ustedes dicen que Neme dice la verdad, ¿verdad? No, yo no he dicho eso. ¿Qué dices tú? Yo digo que José Antonio Neme sí te da un argumento que yo no tengo por qué dudar, pero tampoco te va a decir el canal no te... Y tampoco tiene que estar por qué enterado. No, tú no debes saber. Ok. ¿Qué tal? Si él tiene ese discurso, debería ser el mismo discurso de su partner, ¿no es cierto? De la animadora. Karen Wagon Wilder. De Karen Wagon Wilder. ¿Y qué dice Karen Wagon Wilder, señor director? Tenemos el... Ahí está. Yo le digo, Karen, supe que no va a la viña, me desmayo en 3-2-1. Una conversación muy seria. Y ella, Karen, me dice... Yo creo que igual vamos a ir unos días, Sergito. Ya, pues. ¿Qué dice Karen, perdón? Yo creo que Karen no... No, Paula. Paula. ¿Qué dice Karen? Lusto. ¿Está confirmado que no van o no? Está confirmado. Que no van. Según lo que dice José Antonio Neme, que no van. O sea, acá hay un error de comunicación. O sea, lo creo que Karen esté con las maletas listas y no la hayan avisado. No, pero mira lo que dice Karen Wagon Wilder. Vamos al texto. Vamos, veamos bajo el agua. Yo creo que igual vamos a ir unos días. Ese yo creo no es como una respuesta sólida que dice, por supuesto que vamos a ir. No, porque yo le pregunto. Está obvio que vamos con todo. Porque yo le pregunto primero y le digo, supe que no van a viña, me desmayo en 3-2-1. Y me dice, ja, 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 amigo. Y yo le digo, pero ¿qué tienen en la cabeza esos ejecutivos? Tú en Viña y Neme desordenan todo. ¿Qué pasó? No tienen plata. Yo creo que igual vamos a ir unos días, me dice. Y yo le digo, pero si es por recursos, tomo el punto tuyo. Y yo le digo, si es por recursos, pensando que podía hacer porque no tenían plata, el otro día le dije, fueron con dos taburetes, o sea, dos de estas cositas, una mesa y lo hicieron perfecto. No, porque iban con cama y pitaca, iban a hacer un estudio, bien producido, no iban con dos pisos. Pero ¿y por qué no pueden ir, si en el fondo el éxito de ellos no tiene que ver con el armatoste? Mira, Mega dijo que iba y después bajaron la promo, eso es lo que me dice mi fuente, digamos. Y después dice, dicen que es por los incendios, pero la verdad conocemos que es por temas económicos. Porque si fuera por los incendios, hay que ayudar a tirar para arriba la ciudad. Está la embarrada con los alojamientos, todos suspendidos. En Viña, todas las reservas están suspendidas, los restaurantes vacíos, nadie vende. Entonces, ¿qué es lo mejor para, en el fondo, como para incentivar el comercio? ¿Ir o no ir? Claramente ir. Además que en el fondo, ellos hacen entretención y estando en terreno, podrían incluso ayudar más a lo que dices tú, a que la gente vaya a verlo, a incentivarlo. ¿Se acuerdan de las épocas de oro cuando está el Buenos Días a todos? No, maravilloso. Cuando están todos los matinales. Gracias a Dios fui parte de esa época. Yo también, yo también. Lo más increíble. Era la gloria, era el mundial. Neme fue el primero en bajarse de la gala, lo creo todo el rato. La cata, dice Neme es pura boca. Marco va a estar fome en el festival sin gala. Maricel, Barbie, al festival de Viña. Mónica y la histérica de Neme. Isa, Neme el mejor. Marco, grande Neme. Ojo que esta decisión no es por José Antonio, no es que él haya tomado la decisión de no ir a Viña. Es lo que me llama y dice que quienes van por parte de Mucho Gusto a la quinta región es Andrés Cañulev y Natacha. Pero por prensa, ya lo explicamos. Pero con los reporteros que van a cubrir el festival de Viña. Van a cubrir todo. No van ellos como matinal, no van con la Karen, no van con una escenografía, no van con la producción. Pero mira, lo que me dice esta misma fuente que una entendía, digamos, en matinales y en todo, como la industria dice, el colapso de esta época de Viña hoy no ocurre. Y eso lejos de prender a la gente como que en el fondo aleja al turismo. Entonces, yo creo que Mega está pasando por una situación delicada y tuvo que bajar la promo, como dice Muchito, tuvieron que bajar. Pero si está Mega sí, que está número uno de rating, ¿cómo está la TVN? Pero mira, acá lo que hay que averiguar si hay también en el fondo como una crisis, o sea, hay un llamado solapado, porque ellos dicen no vamos por lo que está pasando en Viña, pero resulta que Priscila sí va, resulta que TVN sí va. Entonces, en el fondo es como decirle, hello, hay alguien ahí. Y ustedes van a ir a ser, ¿no cierto?, Televisión también. En el fondo es como, oye, colegas, póngase las manitos donde corresponde y en vez de andar haciendo fiesta, ¿verdad?, en un Viña que está absolutamente devastado, quedémonos en Santiago.